Nosotros estamos acá hace muchos años, este sector perteneció a mi abuelo, Pedro Federico Barragán, mi padre, Alfredo Barragán, ideó esto junto con unos amigos, armó una sociedad, entre hermanos, amigos, era muy, muy, muy familiero. Es un orgullo verlo como está. Está bárbaro, está creciendo, hay muchísimas cosas para hacer. Nosotros actualmente colaboramos con la Comisión de Fomento, no somos jefes de nada, tenemos nuestras propiedades, hemos donado la laguna al municipio, pero queremos colaborar porque sabemos que hay necesidades como baños públicos, desarrollo, infraestructura de agua corriente, está todo en camino. Hay un sector que se ha donado que se va a hacer un futuro sector de loteo municipal, un desarrollo hacia la zona norte, y lo que es laguna se hace un manejo muy especial porque muchas veces no se cuenta con el agua suficiente para mantenerla. Y esto sin agua es un problema. Los fines de semana, los domingos, ha llegado a haber 6.000, 7.000 personas. Fácil. Contando adultos, chicos, todo. Después hay residentes, hay unas 200 casas, superó las 200 casas, lo cual es mucho. Hay unas 50 familias residiendo permanentemente, viven en la asalada. En la asalada hay escuela, hay jardín de infante y primario, ya está funcionando. Y hay un sector que fue donado a la municipalidad por la fundación de la asalada para que se desarrolle a futuro colegio, gimnasio, sector de usos múltiples. Siempre hay cosas para hacer. Nosotros en lo que podemos colaboramos, pero los que trabajan son la gente de la Comisión de Fomento. Siempre lo remarco, la Comisión de Fomento, mantener todo esto como ustedes lo ven, limpio, prolijo, es una tarea tremenda. Esto hay que limpiarlo todos los días, cortar todos los días, cuidar la forestación, el agua, los muelles, los baños, las calles, la seguridad, los cuatriciclos, la náutica. Hay mucho trabajo. Por suerte lo ven, está bárbaro. Hay un tema que es crecimiento con desarrollo. Para fomentar y estimular y difundir la asalada, también tenemos que desarrollar los servicios que se prestan. O sea, una cosa va enganchada de la otra. Hace un ratito lo hablábamos con vos. Tenemos que incrementar los baños, tenemos que incrementar el agua corriente, tenemos que incrementar los fogones, aumentar los campings. Tenemos un camping muy bueno construido el año pasado y ahora estamos en proyecto colaborando nosotros con el terreno, de hacer uno en la zona del templete, una zona histórica, con muy buena forestación que va a ser un camping hermoso. Estamos desarrollando futuros muelles, una zona de náutica. O sea, hay que desarrollar el lugar para fomentar que venga más gente.